Para mí es muy importante que haya venido el gobernador Juan Manzur a supervisar la obra porque gracias a Dios se ve que lo tiene en cuenta nosotros Aguilares. Viene seguido por decir, viene seguido a inaugurar obras, a entregar vehículos, está bajo tierra, van a decir que no se la ve pero es muy importante. Muy contento por este avance, este un poco tiempo más ya va a estar para inaugurar y dejar al servicio de todo el pueblo de Aguilares. Que siga trabajando, que nos siga acompañando, que nos siga ayudando Aguilares, que siga viniendo Aguilares a inaugurar obras.